Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Ahora en Eneva puedes ganar dinero vendiendo los juegos, consolas y accesorios que ya no usas. Puedes hacerlo de forma fácil y segura. Y además, ahora te dan 5 euros extra en tu primera venta. No juegas con ello, véndelo. Visita el link abajo en la descripción de este mismo vídeo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el análisis del segundo tráiler de Five Nights at Freddy's Security Breach. Salió ayer mismo en el State of Play de Sony, presentando sus juegos próximos de PlayStation 5. Esto ya lo reaccioné en vivo y en directo con ustedes en mi canal de Twitch. Si no me siguen en Twitch, síganme porque siempre estoy haciendo directo. Estoy haciendo directo todos los días de un montón de cosas diferentes. Y pudimos ver esto en directo y reaccionar. Luego lo analizamos un poco todos, compartimos teorías. Y el vídeo que les traigo hoy es para analizar en profundidad, para enseñarles un par de cosas del tráiler que puede que se les hayan pasado y que no hayan visto. Y para explicarles un poco de qué van las voces, de qué están hablando, qué son esas figuras que vemos y demás. Así que venga, empezamos con el análisis del tráiler. Vale, vale, vale. Un momento. Antes de seguir con el vídeo tenemos que hacer un breve resumen de la historia hasta ahora. De todo lo que pasó hasta FNAF VR, el Help Wanted. Primero, William Afton era el malo, malísimo, el hombre demorado, el que estaba detrás de todos los actos malignos. Pero en ciertos puntos lo metieron dentro. De Springtrak murió. Luego resulta que no murió. En Sister Location su memoria se transformó. En Ennard luego pasó de alguna manera por su hijo, Michael Afton. Y finalmente en el Help Wanted su conciencia fue a parar a un ordenador, a una máquina. Como si fuera una especie de simulación de su conciencia o algo así. Entonces consiguió que una chica se hiciera su seguidora como si fuera una especie de secta. Y hiciera todo lo que él quería para traerlo de nuevo a la vida. Esa chica es Bunny, la máscara de conejo. Vale, entonces con eso hasta aquí, con ese punto hasta aquí. Vamos a escuchar qué es lo que dice y ahora les explico qué quiere decir. Dice, cuando primera vez te encontré, no eras nadie, no eras nada. Eras pequeña, patética. Y vemos la máscara de Bunny, dice, pero ahora eres más. ¿Estás preparada? ¿Qué quiere decir? Y vemos aquí a Bunny, bailando. ¿Qué quiere decir esto? Es la conversación de William Afton de alguna manera con Bunny. Ya digo, es una mente que está ahora, conciencia está dentro de un ordenador y se puede comunicar con ella. Y esa voz de hombre es la del enemigo principal de Five Nights at Freddy's. Entonces le está diciendo a Bunny que es su súbdita, su seguidora, la que pertenece a su secta, digamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que cuando la encontró era nada, patética. La reclutó y no era nadie. Pero ahora es fuerte. Ahora es una furra, asesina. Y le pregunta si está preparada para lo que le va a mandar. ¿Vale? Entonces así empieza el tráiler. Esta chica que vemos aquí somos nosotros, la protagonista del juego. Vamos a ser una guardia de seguridad. Me voy a reservar mi opinión de lo gráfico de este modelado en concreto. Ya lo dije en el directo que hicimos ayer en la reacción del tráiler. Pero lo que les traigo hoy es un videoanálisis más que una opinión. Así que me voy a callar. Pero vamos. Básicamente esta es la protagonista. La que va a pasar cinco noches en el nuevo centro comercial este. El pizza flex. Y ahí vemos algunos de los animatrónicos. Dice cuando el miedo toma lugar. Miren. Este es el animatrónico lobo que ya vimos por ahí. Es un animatrónico nuevo. Con la estética glam rock. Tiene una estética curiosa. Dice la realidad cae. El escenario está puesto. Y sí. Vimos al cocodrilo y vemos a glam rock chica. Dice. Y la insanidad prevalece. O la locura prevalece. Estas son palabras vacías un poco. Y aquí tenemos al equipo. Este equipo. Yo cuando lo vi la primera vez pensé. Y les di una teoría de que iban a ser buenos. Que iban a ser nuestros amigos. Y nos iban a ayudar a luchar contra algunas otras fuerzas oscuras. Pero no. Parece que van a ser algunos enemigos principales del juego. ¿Vale? Gregory es este niño que está atrapado dentro del Pixaflex. Y se supone que nosotros vamos a salvarlo. A interactuar con él de alguna manera. ¿Vale? Todavía no lo conocemos del todo. Dice. Ellos no van a parar de casarte. Y no pararán hasta que estén contigo y te atrapen. Luego vamos a... Bueno. Vamos de hecho ya a analizar un poco los escenarios. Antes de seguir con el tráiler. Vemos aquí una oficina de control llena de pantallas. Y aquí está Gregory. Nosotras somos la guardia de seguridad que va a estar por los pasillos. Puede que la mecánica de juego sea que Gregory nos va dando pistas de qué hacer. O quizás el jugador vaya intercambiando vistas entre Gregory y la guardia de seguridad. No lo sabemos. Esto es una hipótesis mía. Vemos los Glamrock. Cada uno en su escenario. Monty. Este es el de Monty que es como una selva porque es un cocodrilo. ¿Vale? Ahora vamos a ver algún otro. Estas son las instalaciones auxiliares. Las que se van por detrás. Las que no ve el público normalmente. Donde están las tuberías. El sistema de aire acondicionado. La del agua y todo eso. Y son las que más miedo van a dar. Creo. Este es el otro escenario. Ahora van a ver quién aparece aquí. Es uno de esos parques para niños. Esto sería como el hall del centro comercial. Aquí vemos a Chica. Dice, tenemos que sacarte antes de que sea de día. O antes por la mañana. Miren, este es como el parque de Chica. De Glamrock Chica. Ven que es todo colorido. Tiene bolas. Tiene esas cosas por las que los niños escalan y demás. Dice, harás lo que yo diga. Me traerás lo que yo quiera. Y si me fallas. Dice, y si me fallas, ustedes dos van a arder. Es lo que entendí. Bueno, ahí vemos el cocodrilo. Parecía una voz distinta. Parecía una voz distinta a la del principio. O sea que no es William en este caso. Es la voz del cocodrilo, si no me equivoco. Y ahí vemos. Ahí vemos. Una mecánica importante que es la del reloj. La del smartwatch. Siempre hemos estado con cámaras y demás en una oficina. Ahora vamos a tener free ROM. Lo cual es súper importante. Como ya vieron, podemos correr libremente por el escenario. Eso no había sido posible hasta hoy. En los fanmates sí. Pero creo que es el primer juego oficial en el que podemos movernos totalmente libres. Incluso en el Head Wanted podemos movernos libremente en algunos sitios. Pero muchos de los escenarios eran estáticos. Y aquí parece que en todos los escenarios te puedes mover. Eso también me reservo mi opinión. Porque no sé si va a encajar demasiado bien en este juego. El mapa o esto que nos salen aquí. Miren. Tenemos el indicador de linterna. Esto parece ser el nivel de baterías que nos quedan para la linterna. Un 100% de energía animatrónica. No sé qué quiere decir esto. Esto es una alarma con 8. Seguramente son 8 cosas que tengo que activar o algo así. Y aquí 2 tickets. Ni idea de para qué sirven. Seguramente esto para máquinas o algo así. Aquí vemos nuevamente un sistema de cámaras clásico. Yo diría que ahí tienes que ir picando en las cámaras para ver las distintas estaciones. Los distintos sitios del Pixaflex. Aquí vemos cámaras, mapas, inventarios y misiones. Y la hora. Son las 12 de la madrugada. Y el reloj es una especie de Freddy reloj. Es Freddy Smartwatch o algo así. Interesante. Aquí vemos ya una mecánica importante del juego. Y sale apenas unos segundos. Así que por eso quería enseñarles este tráiler analizado. Esto es importante. Este monstruo, este animatrónico, lo que quiera que sea esto es la luna. Como ven es una especie de luna. Y sale en un escenario nocturno. O con estrellas y demás. Acuérdense de eso hasta que salga dentro de un momento otra cosa que les recordaré. Este es el sol. Este es el animatrónico sol que sale de día. Como ven todas las luces están encendidas. Puede que haya alguna mecánica en el que de día salga el sol y de noche salga el animatrónico luna. Son muy raros estos animatrónicos. No parecen, con sus movimientos no parecen robots. ¿Verdad? Parecen un poco humanoides. Pero sí, vamos a decir que son animatrónicos. Lo que pasa es que son como muy realistas. O muy flexibles en sus movimientos. Ya no parecen robots estáticos. Vemos nuevamente un parque infantil. Este es el sitio en que yo deduzco que va a vivir Glamrock Chica. Aunque puede que salgan otros. Y este es un nuevo mapa que no habíamos visto. Es el karting. Y aquí sale la Glamrock Wolf o como la llamemos. Un karting. ¿Habrá alguna mecánica en la que podamos conducir un kart? Eso estaría muy bien. Por ahora hemos visto ya varios escenarios. Creo que cada animatrónico va a estar en un sitio. Recordemos el cocodrilo en la selva. Glamrock Chica en el parque infantil. Y la loba en los karts. También los hemos visto sueltos por el hall. Puede que te persigan por todos lados. Pero yo creo que cada uno va a estar en su sitio. Miren, aquí nuevamente vemos al sol. Vamos a ver si podemos ver. Hacerle justo un frame ahí. ¿Lo ven? Es uno de los animatrónicos que más miedo da. Esta y la luna. Aunque la luna, esta y el sol. La luna es la que más miedo me da a mí. Y miren, esta fue mi escena preferida de todo el juego. Por ahora, hasta este momento no hemos visto dónde podría salir Glamrock Freddy. No nos lo enseñan en el tráiler. Así que no sabemos muy bien dónde está. Esta es mi escena preferida. Vemos a Bunny con un traje furro. Es el único animatrónico furro que podemos ver de este juego, en este tráiler. Y es la única que realmente recuerda a los animatrónicos peluchosos de los anteriores Five Nights at Freddy's. Parece que todo está evolucionando a animatrónicos completamente metálicos, futuristas y tal. Como un poco en Sister Location. Pero, en mi opinión, estos diseños son menos terroríficos. Lo dije en el directo. Sin embargo, Bunny es la mejor. Es el mejor animatrónico con diferencia. Aunque ni siquiera es un animatrónico. Es un disfraz. Debajo de esto se encuentra Vanessa. Que es la chica de la que les hablé al principio del juego. Es importante ver que tiene grapas. Tiene grapas. Es como que el traje está roto o es otro traje o algo así. Vamos a compararlo. Y no hemos acabado todavía. Esta es la máscara. Este no es el traje de Bunny. Pero aquí le podremos ver. Está demasiado oscuro como para ver si de verdad tiene esas grapas en la cara o no. Y bueno, estamos terminando. Pero lo último es lo más importante quizás del tráiler. Fíjense, sale Security Breach. Que significa brecha de seguridad. En el Freddy. Ojo. Ojo, ojo. Atento. Y si hay más. Hay algo más pasando aquí de lo que tú te das cuenta. Hay algo más. Y ojo a esta mano. Bueno, tiene las puntas de los dedos afiladas como las tenían los animatrónicos Nightmare. Pero si se fijan hay un brillo lila aquí. No es casualidad. ¿Quién es lila en Five Nights at Freddy's? ¿Quién es morado? ¿Vale? Es obviamente el hombre de morado. Y además sale una mano como arrastrándose. Si se fijan todo esto está quemado. ¿Quién puede ser? O sea, pues está claro que es una parte de William Afton. O William Afton revivido como Springtrap. O como Ennard. O una nueva versión de William Afton. Una nueva versión del hombre de morado. O de su hijo Michael. Que se fusionaron en algún punto sus dos conciencias. Es él. ¿Vale? Es él. Es el que todos conocemos. Lo que no lo habíamos visto físicamente. Porque se supone que su conciencia estaba en un ordenador. Pero parece ser que en este juego se va a transformar en un animatrónico. Y no lo hemos visto todavía. Seguramente este sea el más terrorífico. Creo que pueden haber algunos animatrónicos más que no hayamos visto. Que se hayan guardado. Seguramente este sea el tráiler que más spoilea ningún juego de Five Nights at Freddy's hasta ahora. Normalmente Scott era bastante críptico en ese sentido. Y no te enseñaba todo. Pero me gustó verlo. Ahora sí les puedo dar una breve opinión. Creo que los nuevos animatrónicos, los Glamrock, no dan miedo. Son demasiado kawaii. Creo que en el juego el free run va en contra del terror. Una de las cosas que daba miedo de Five Nights at Freddy's es que tú estabas completamente quieto y no te podías mover. También creo que hay demasiada iluminación y los escenarios son demasiado bonitos. Aunque no he jugado y habrá que jugar para ver si el juego da miedo o no. Pero en principio me parece que es menos terrorífico que otros que sí hemos jugado. Que todos los Five Nights at Freddy's anteriores. Habrá que jugarlo. Mis experiencias están puestas en Bani. En el nuevo animatrónico de Purple Guy. Y en los animatrónicos Luna y Sol que puede que nos den bastantes sustos. El lobo, o la loba mejor dicho, puede que también me apure. Cuando la vi corriendo y tal, sí me dio la sensación de que puede generar bastante tensión. De lo que estoy seguro. Que va a crear un montón de lore nuevo. Que va a dar un montón de respuestas a cosas que no sabíamos. Y que va a crear nuevas preguntas. Eso seguro. Les recuerdo que este juego no está hecho por Scott Cawthon. No es como los anteriores. Estos los hacen los mismos que... Si no me equivoco. Que los del Help Wanted. Así que esperemos. Esperemos a ver cuando sale este juego. Lo traeré por supuesto aquí en el canal. Y espero ver sus opiniones abajo en la caja de comentarios. ¿Tienen alguna teoría como las mías? ¿Están de acuerdo con lo que les acabo de contar? ¿Tienen otra distinta? Pónganme todo lo que saben abajo en los comentarios. Y debatamos sobre este juego. Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.